Y esta es la mera que abrimos Y yo mi bien lo puedo hacer Después de tres que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y me acostumbro a tomar un tiragón A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita, coge tu boquita Si su cariño me a mí prefieres Y yo no sé perder Haz de saber que siempre sigo el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y esta es la mera, mera banda Reyes de mi amor Y yo mi bien lo puedo hacer Después de tres que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomar un tiragón A la botella que un güey le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita, coge tu boquita Si su cariño me a mí prefieres Porque yo no sé perder Haz de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel cabrón que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Ha 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 Ya